¡Fuera! ¡No lo culo, no lo culo! ¡Fuera! 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 ¡Sí! ¡Sí, tío de puta madre! ¡Sí! ¡Sí, tío de puta madre! ... ¡Sic 블� X! ¡Sí, tío de puta madre! ¿Qué? 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 ¿Qué va a hacer? En los separos Les gusta la carne Blanca Tiernita Ahora si vas a sentir todo el rigor De la pescuezona Ahora si vas a sentir todo el rigor Barro mi fierro y me lo voy a encima Sa, 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 sa No 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 ¿Qué dijiste, puto? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, puto? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!